El presidente Donald Trump anunció que sacará a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, a fin de presionar a los demócratas en el Congreso a apoyar la ratificación del nuevo acuerdo, que firmó en Argentina con México y Canadá. El anuncio fue hecho a bordo del avión presidencial en ruta de regreso de Buenos Aires, donde Trump participó en la cumbre de líderes del grupo de los 20-G-20 y firmó el nuevo acuerdo comercial con sus contrapartes, Enrique Peña Nieto de México, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Te puede interesar, si al NIM, piden al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, voy a terminar formalmente el NAFTA dentro de poco tiempo? Ha sido un desastre para Estados Unidos, dijo a reporteros la noche del sábado, poco antes de arribar a Washington. El mandatario dejó en claro que su acción será consecuencia de una eventual negativa del Congreso para ratificar el nuevo acuerdo, que fue negociado por los tres gobiernos durante más de un año, para que entiendan cuando lo haga, si por alguna razón no podemos llegar a un acuerdo debido al Congreso, entonces el Congreso tendrá una opción de aprobar el USMCA, que es un acuerdo fenomenal, mucho mejor que el NAFTA, dijo. ¿Te puede interesar, Nicolás Maduro no asiste a toma de protesta de López Obrador advirtió que de otra manera, los tres países volverán a las reglas comerciales previas a 1994, cuando el TLCAN entró en vigor. Aunque los republicanos controlan aún las dos cámaras del Congreso, en el Senado requieren del apoyo de los demócratas para alcanzar los 60 votos necesarios para aprobar la ratificación, sin que hasta ahora haya un claro compromiso de estos en ese sentido. Este dominio desaparecerá el 3 de enero próximo, cuando los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes, complicando para el mandatario y su partido el desahogo de algunos de los pendientes legislativos. La cadena televisiva Fox reveló que Trump tiene previsto reunirse este martes en la Casa Blanca con el líder demócrata en el Senado, Charles Sumer, y la actual líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien se espera se convierte en la nueva presidenta del Congreso.